Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Señor, Dios eterno, Creador de los cielos y de la tierra, y pido que siempre en mí, en ti, haya alabanza, adoración, tributo, y reconocimiento a su persona. Te saludamos, en el nombre del Señor y de nuestra congregación. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y oramos por tu vida, por los tuyos, y por el propósito santo del Señor, con tu existencia. Pedimos a Dios que, a través de la palabra, te bendiga, te ilumine, te edifique, levante tu ánimo, y siembre algo eterno en ti. Ese es nuestro deseo. Bienvenido eres a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. Voy a dar un repaso. Estamos estudiando el Dios de verdad. Y el Señor, por meses, nos sigue hablando, nos sigue instruyendo, y la verdad que yo mismo me maravillo de la palabra que sale por mi boca. Mientras expongo la palabra, veo un respaldo de Dios, veo que Dios encamina los pensamientos, sondea en las profundidades, porque, como dije, Dios nos ama mucho, mis amados. Y aunque no somos perfectos, aunque cometemos errores en lo personal, en lo colectivo, como congregación, el amor de Dios está ahí, siempre latente, siempre presente, incondicional en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito de Dios es conducirnos a Él. Y el camino es el camino de la verdad, porque Dios es verdad. Y sus atributos, como hemos estudiado muchas veces, están todos relacionados, porque se trata de una persona, Dios. Dios es amor. El amor es verdadero. Dios es santo. La santidad está íntimamente relacionada con el amor, porque el amor es puro. La justicia está relacionada con el amor, porque el amor es justo. El amor no hace mal al prójimo. El amor se alegra cuando triunfa la justicia, cuando triunfa la verdad. Y se entristece, se enoja, se indigna cuando prevalece el mal, cuando la verdad tropieza en la plaza, cuando se detiene la verdad, cuando se ignora la verdad, cuando se traiciona la verdad. Así que el amor, la santidad, la verdad, la justicia, cualquiera de los atributos del Señor, todos están relacionados. Dios es la fuente de todo lo perfecto, lo puro, lo noble, lo elevado, lo verdadero, lo justo. Él es el Dios de verdad, el Dios de santidad, el Dios de amor. En Él habita toda la plenitud de lo sublime, de lo perfecto. Y en nuestro recorrido, en la exposición de la palabra, comenzamos a hablar de la verdad como atributo de Dios, como el trono de Dios es un trono que está cimentando en la verdad. Quiere decir que su gobierno se fundamenta en la verdad. El centro de justicia que está en su mano es un que representa gobierno, como Él dirige. Todo eso es pleno en la verdad. Dice que la verdad lo rodea, que la verdad se mueve cuando Él se mueve. Son metáforas que usa la palabra de Dios para ilustrarnos que todo lo relacionado con Dios, es verdad. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y vendrá el Espíritu de verdad, dijo el Señor. Amén. Y dice Pablo, sea Dios veraz, o sea verdad. Y todo hombre mentiroso. Así que Jesús es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu es la verdad, la palabra es la verdad, todo lo relacionado con Dios es verdad. Y Dios hizo un enlace en la exposición de la palabra porque definiendo lo que era la emuná o la emet, la verdad, que significa firmeza, lo estable, lo seguro, que nos da seguridad, lo fiel, la fe, porque la palabra emuná se traduce fe también en el Antiguo Testamento, en el texto de Habacuc, que dice que el justo viviera por la fe, el original es el justo viviera por la emuná, que se puede traducir fidelidad, fe, ahí se traduce fe, y es un texto que se usa mucho en el Nuevo Testamento, que es la dispensación de la fe. Entonces vimos a la relación que tiene la verdad con la paz. Para introducir el mensaje de hoy, vamos a leer a Isaías 59, 8. Puedo leerlo aquí, lo tengo acá, pero vamos a proyectarlo allí. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, y sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. O sea, que anden en caminos torcidos, en veredas torcidas, nunca conocerá la paz, porque la paz es un camino, es el camino de Dios. También en Isaías 26, los primeros versos, el 2 y el 3, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí vemos también la relación que hay, y eso lo podemos mirar. La palabra Shalom significa seguro, se traduce seguro, bien, feliz, bienestar, prosperidad, paz, lo que está completo, lo que es dichoso, estar salvo, victorioso. Ya hemos hablado, hemos hablado de ese estado, muy bien, y hemos visto que no hay paz si no se vive la verdad. Dios prometió a Israel la paz como resultado de guardar la Torah o la ley, en todos los aspectos de la ley, los juicios, estatutos, preceptos, etc. Y Dios le prometió a Israel, si tú cuidas de guardar mis mandamientos, tú serás bendito en el campo, en la ciudad, bendita la cría de tus ganados, tu canasta será bendita, tu entrada, tu salida, tú prestarás y no tomarás prestado, los enemigos te atacarán por un camino y por siete caminos huirán de ti. Todo eso es Shalom, es victoria, es estar libre, eso es ese estado que toda persona y toda nación desea, y Dios se lo prometió a Israel, como una condición si Israel guardaba el pacto. Así que, como promesa del pacto, la paz es un resultado de la emunidad. Pero yo, por el espíritu, me fui más profundo para mirar que es más que una promesa, más que un galardón al que vive el emunidad. Estamos mirando acá, como vimos, que, como dice, y tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tener el pensamiento en Dios, no es simplemente estar pensando, meditando el día entero en Dios, puede incluir eso, pero es más que eso. O sea, tener el pensamiento en Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, temer a Dios, creerle a Dios, vivir para honrarle en todas las cosas. Significa que antes de yo hacer cualquier cosa, decidir lo que sea, Dios es mi guía para yo decidir. Siempre he decidido pensando en Dios, pensando en si lo que voy a hacer es su voluntad, pensando si lo que voy a hacer le va a agradar, pensando que si lo que decido está de acuerdo a su palabra, al pensamiento de su corazón. Eso es, como dice ahí, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra emuná se traduce también fe, fidelidad, es confianza en Dios. Igualmente, el que no tiene paz, el que no confía en Dios, no tiene paz, porque solamente Dios, el Dios Shalom, es que da paz. El que no tiene a Dios y no persevera en su mente, si Dios no está en su mente, va a andar en inseguridad, en zozobra, se va a sentir amenazado, constantemente, turbado. Emocionalmente, los trastornos vienen, bueno, por diferentes causas, pero todas están relacionadas con la seguridad, en último análisis, porque el ser humano, para sentirse feliz, necesita ese estado de paz, de seguridad, cuando nuestros padres no nos pueden proveer eso, porque ellos no tienen eso. Y hay inseguridad económica, hay problemas de relación en el hogar, y los padres pelean, y los padres andan en malos caminos, y descuidan a los hijos, y por su estado maltratan a los hijos, los hijos se afectan emocionalmente, y eso daña su mente, y crecen dañados, y así se comportan socialmente, en la relación con los demás. Y cuando forman hogares, perpetúan lo que aprendieron, porque están afectados. ¿Y qué significa todo eso? Ausencia de Dios en el hogar, ausencia de Dios en la familia. Por eso, Dios me ha enseñado, que todo consejo, para el hogar es bueno, que se den charlas, conferencias, que se escriban libros, acerca del hogar y de la familia, todo está muy bien, todo está bueno, todo edifica, pero para mí son todos paliativos, paliativos, es como, que alguien le den una aspirina, para una mesástasis, o un cáncer, arreglado en el cerebro, y usted le dando aspirina, o limón a una persona, o sea, y vamos a suponer, que se alivia un poquito, eso es un alivio, pero eso no le va a resolver el problema. Sigo convencido, después de 50 años, con el Señor, casi 45 casados, y más de 40 como consejero, por ser pastor, de que la única manera, de vivir en paz, con nosotros y en el hogar, es viviendo en el Espíritu, es viviendo la vida de Dios. Amén. No hay consejos como, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, si se vive eso en el hogar, todos los consejos están de más, están de más, no que sean malos, no los rechazamos, pero están de más. ¿Qué mujer no quiere tener un hombre espiritual? Que tenga, que los pensamientos estén en Dios, que Dios esté en la persona, en su manera de hablar, de proceder, de pensar, de decidir, es su trato con la esposa, con los hijos, igualmente la mujer. Podíamos, el proverbio habla de las siete columnas, del hogar, diríamos aquí, de la casa, porque había una casa, puede referirse a la iglesia, puede referirse a la familia, las siete columnas, una vez predicó un sermón de las siete columnas, y busqué en el mismo libro de proverbios, a las cosas que se refería Salomón, pero las columnas pueden ser dos fuertes, puede ser la emuná, o la emet, que es la verdad, y la paz, porque están íntimamente, íntimamente relacionadas. ¿Quién no quiere tener seguridad, tranquilidad, y ser fiel? ¿Qué es lo que significa la verdad? Y la paz. A veces, se han inventado tantas cosas, la meditación, muchos recursos psicológicos, medios que se han creado, para que la gente se tranquilice, para luchar contra el estrés, no hay nada, no hay antídoto, contra la zozobra, los conflictos, las adversidades, los trastornos, el estrés, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pero, esa completa paz, esa completa Shalom, porque eso puede ser redundante, completa paz, porque Shalom en sí, es lo que está completo, lo que no, Shalom significa, un estado donde no falta nada, que sea bueno. El bien y la misericordia, nos seguirán siempre, cuando haya Munay, Shalom. Es el propósito de Dios, que su pueblo tenga paz. Cristo vino a traernos la paz, nos reconcilió con el Señor, para darnos la paz más importante, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Él nos reconcilió con Dios, el pecado hizo separación, entre nosotros y nuestro Dios, creó un abismo de separación, nos dañó, y como, no solamente es un distanciamiento, porque hubo un rompimiento, o porque Dios se disgustó, y sacó a nuestros padres del Edén, no se trata simplemente de eso, se trata de que el pecado, creó un efecto dañino, pernicioso, adverso, contrario a la naturaleza de Dios, y Dios entonces, se vio obligado, sin querer, a distanciarse del hombre, porque no podía tener comunión con el hombre, en el estado en el cual se encontraba el hombre, no se trata de que, de arbitrariedad de Dios, o una condición arbitraria, para relacionarse como, como diciendo, si tú no haces tal cosa, yo no me relaciono contigo, no se trata de eso, se trata de quien es Dios, se trata de que por la manera de Dios ser, justo y perfecto, lo que es iniquidad, maldad, impureza, no puede tener comunión con Dios, no puede tener relación con Dios, por eso, el pensamiento tiene que perseverar en Dios, eso no es simplemente perseverar, vuelvo y repito, como estar siempre pensando, ay Señor en el nombre de Jesús, tengo la paz, rechazo este pensamiento, fuera de mí la ansiedad, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, se va de mí, amén, eso no está mal, eso no está malo, el asunto es que, esto es mucho más profundo, esto es mucho más profundo, no se trata de hablar, y de repetir, y de reprender, se trata de vivir, la paz, la paz, la paz, es un estado, en nosotros, la paz, debe ser un estado, no una condición, un estado, y la paz, es un estado, es una manera de vivir, cuando, Dios, persevera en nuestros pensamientos, gobernando nuestro ser interno, en forma total y absoluta, poseyendo toda área de nuestras vidas, cuando vivimos en el Espíritu, mis amados, lo que estamos haciendo es, dejar que Dios, haga su obra en nosotros, porque el Espíritu de Dios, mora en nosotros, la palabra de Dios, mora en nosotros, porque nosotros, hemos nacido de la palabra, hemos renacido por la palabra, por la simiente, de la palabra en nosotros, así que la palabra está en mí, la palabra está en ti, el Espíritu Santo está en ti, Dios está en ti, y entró para quedarse, entró para vivir esa vida en ti, y en mí, amén, no se trata, de hacer cosas, para lograr la paz, se trata, de vivir a Dios, para vivir en un estado de paz, completa paz, es un estado de paz, una manera de vivir, en la mañana tengo paz, al mediodía tengo paz, cuando duermo, cuando duermo tengo paz, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, pero así mismo me levantaré, y voy al trabajo, con el mismo Espíritu, no solamente, ay en paz me acostaré, y así mismo dormiré, para dormir mis horas, y estar descansado, cuando no se trata de eso, no se trata de eso, durante el día también, tengo paz, tengo paz en la tormenta, tengo paz en los conflictos, tengo paz, en las adversidades, ¿por qué? porque es una manera de vivir, la paz, porque es una manera de vivir, porque yo vivo en Lemuná, Lemuná, es más que una forma de vida, es más que un estado, es una persona, viviendo en mí, es la vida de Dios en mí, esa es la vida de Dios en mí, ¿cuál es el objetivo de Dios, darnos a la palabra? Escribirla, depositarla dentro de nosotros, hacernos nacer, a una esperanza viva, por la bendita palabra, pues justamente, porque quería lograr eso, porque es nuestro Padre, porque nos ama, y quiere que todos lleguemos, a ese estado, a esa vida, no hay paz, mientras estemos, en conflicto con Dios, y con su palabra, la paz es un resultado, de vivir a Dios, es un resultado, de vivir a Dios, y digo resultado, porque no encuentro otra palabra, pero es más que un resultado, porque esto no es, una fórmula matemática, como dos más dos, es cuatro, no, 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 no se trata de un resultado, cuando yo hago una operación, matemática, no se trata de eso, digo resultado, por causa, por causa de lo que nosotros somos, porque estamos dañados, y porque tenemos que someternos a Dios, y hacer que el pensamiento de Dios, persevere, y mantenernos en el camino, porque la, la inmunidad es un camino, y la paz, también es el mismo camino, sabio es aquel, que oye la palabra, y la obedece, sabio es aquel, que entiende, el amor de Dios, sabio, y entendido, es aquel, que aprovecha, todo bien de Dios, sabio, y entendido, es aquel, que entiende, porque Dios, nos amó, dando a su hijo, entendido, y sabio, es aquel, que, que ve, el esfuerzo, redentor, y salvífico, de Dios, en Cristo Jesús, para darnos salvación, aquí, la palabra, shalom, se traduce también, salvación, y la palabra, salvación, significa, liberación, y paz, es aquí, liberación, victoria, yo, he crecido, en la iglesia, escuchando, que estamos en victoria, que estamos en victoria, y la verdad, que nuestra vida, está muy lejos, de lo que es la victoria, estoy hablando en general, y perdónenme, no estoy siendo pesimista, estoy hablando, en forma general, de los cristianos, porque victoria, no es salir, airoso, de un problema, victoria, no es, que yo salí, de una enfermedad, que posiblemente, me mataría, o me hubiese matado, victoria, es más que eso, vuelvo a decir, victoria, es un estado, como la paz, la paz, yo la conservo, aunque esté, en medio, de una tormenta, aunque esté viviendo, la angustia, más grande, porque así, como dice la palabra, que, que su, su fidelidad, es más, es más alta, que los cielos, más, más, que las nubes, así, así debe ser, nuestro estado, Jesús, por ejemplo, se movía, se movía, con relación, a los problemas, como el sol, se mueve, con relación, a las nubes, las nubes, no afectan, al sol, puede durar, 40 días, lloviendo, nublado, mal tiempo, y el sol, no se ve, pero no, que no se vea, no significa, que no existe, que no está, no significa, que desapareció, de los cielos, la tierra, es un planeta, y tiene una atmósfera, así lo estableció Dios, y las nubes grises, pueden, como en el diluvio, oscurecer, diríamos, por 100 días, puede decir algo, y no se ve el sol, en 100 días, pero el sol, está brillando, tranquilamente, por allá arriba, feliz, está por allá arriba, y sigue su ciclo, está allá arriba, haciendo su trabajo, así era Jesús, Jesús era como el sol, con relación, a las nubes, nada, de lo alrededor, le afectaba, él podía dormir, en una tormenta, él podía caminar, sobre ella, y eso, fue lo que él ganó, para ti, para mí, ese estado, voy a esperar, que no haya, adversidad, para vivir en paz, de ninguna manera, la verdadera paz, la verdadera paz, es aquella, es aquella, que es el resultado, de vivir a Dios, de vivir la inmuna, porque justamente, tiene, esas cualidades, como dice, la paz, que sobrepasa, todo entendimiento, la paz, que resuelve, todo, que, que está por encima, de los problemas, la paz, no resuelve, los problemas, la paz, vence los problemas, amén, es como, la paciencia, esa, esa virtud, que menciona tanto, en el Nuevo Testamento, la paciencia, que se traduce también, en la palabra, perseverancia, esa virtud, era tan especial, en los santos, antiguos, la paciencia, porque, es un estado, donde, una persona, puede estar sometida, al dolor, más punzante, a la crisis, más aguda, y, y esa persona, sigue alabando, sigue tranquila, y no es una filosofía, es que la paz, que está, en la persona, es tan poderosa, que puede mantener, la quietud, la tranquilidad, es reposo, y una actitud, de fe, de firmeza, en medio, de la adversidad, eso, solamente, procede de Dios, y eso, era lo que, eso era lo que, se veía, en los, en los mártires, que morían, en el Coliseo Román, morían bendiciendo, a Dios, Juan Jus, que lo quemaba, lo quemaban vivo, y en medio, de las llamas, quemándose, cantaba, un himno, de alabanza, al Señor, y así murió, quemándose, cantando, como alguien, puede estar quemándose, y en vez, de estar retorciéndose, y fue amarrado, en una estaca, en una hoguera, y quemándose, dice, que las llamas, cubrían todo su cuerpo, y ya su cuerpo, no se veía, pero su voz, se oía, dentro de las llamas, cantando a Jesús, y las últimas palabras, que se oyeron, fue Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y dejó de oírse la voz, cuando se, entregó su espíritu, al padre, la gente, los enemigos de él, decían, fue a la muerte, como que se prepara, para ir a una boda, así dijeron, los enemigos, de Juan Jus, o John Jus, o sea, eso, y yo no, me estoy refiriendo, solamente, al aspecto, de vencer, una situación, externa, física, circunstancial, estoy hablando, de algo, mucho más elevado, así como es Dios, de elevado, que es el altísimo, el helión, y que, y que lo llena todo, así es su paz, lo llena todo, así es, de alto y sublime, el don de Dios, en ti y en mí, el don de, de la paz, resultado, cuando digo resultado, es algo que ocurre, no al final, sino simultáneamente, que yo vivo, la emuna, vivo en paz, vivo en paz, cuando un cristiano, entiende, que la emuna, esa es la vida, que el Señor, nos ha dado en Cristo, que es un camino, de verdad, el camino, del evangelio, cuando, cuando usted, entiende, eso, con toda su mente, y con todo su corazón, mi amado hermano, usted no le importa, lo que usted vive, porque, Cristo es su vida, usted dice, usted, sin ignorar, lo que está sucediendo, que le está afectando, a su alrededor, voy a poner el ejemplo, usted dice, bueno, vivir la emuna, significa, tener shalom, pero, yo estoy viviendo la emuna, y yo no tengo shalom, ah, porque, interpreto, que no tengo shalom, dejaré de vivir la emuna, entonces, algo ficticio, eso es lo que quiero decir, no se trata, por eso dije, que es más que un resultado, es más que una, promesa, es una sola cosa, vivir la emuna, es vivir la paz, porque la emuna, en sí mismo, es paz, paz con Dios, paz con nuestra conciencia, estoy reconciliado, estoy reconciliado con Dios, estoy reconciliado, conmigo mismo, estoy reconciliado, con los demás, por eso no tengo problema, para humillarme, para pedir perdón, para reconocer, para mantener, tranquilidad y quietud, que es paciencia, por eso, por eso, practico el amor, porque nada, que me haga el prójimo, me va a afectar, de tal manera, que me voy a resentir, como para odiar, como para desear, venganza, y estoy tan contento, conmigo mismo, que no tengo necesidad, necesidad de codiciar, el don de Dios, que esté en la otra persona, sea un don espiritual, o sea un don, material, no codicio, porque yo tengo a Dios, porque yo estoy convencido, que mi vida, pertenece a Dios, y que Dios trazó, desde la eternidad, mi vida, y yo estoy contento, con la heredad, que me ha tocado, como dijo David, y no tengo que codiciarle, a nadie nada, amén, no codicio, no codicio, el estado, de los demás, no importa, que sea mejor, que el mío, y no importa, que Dios, a mí me sacrifique, y que yo me convierta, en un Esteban, que murió, en el primer sermón, y tú seas un Saulo de Tarso, que anduvo el mundo entero, y escribió un montón, de epístolas, yo me conformo, con ser Esteban, y morirme, apedreado, porque ese fue el plan de Dios, con mi vida, yo tengo paz, tengo paz, porque no hay herencia, mejor, que la que Dios da, no hay elección, como la que Dios, me da, amén, si Dios me ama, y eligió para mí, y por mí, entonces bendita, sea la elección de Dios, porque es el solo sabio Dios, porque me ama, y más sabiendo, que yo no merecía, nada, estoy tratando de explicar, la Shalom, para que vean también, la relación que tiene con todo, no se trata de, de que hay una plaga, como ahora, que yo tengo miedo, y que, la Shalom, me da tranquilidad, es más que eso, es más que eso, ya se lo dije, si yo, vivo la Shalom, vivo la, la verdad, la verdad, y, y no veo, las promesas de Dios, cumplirse en mi vida, yo estoy tranquilo, tengo paz, porque yo digo, yo no estoy viviendo, el emuná, para que Dios, me dé nada, yo estoy viviendo, el emuná, porque yo amo a Dios, porque yo admiro a Dios, y quiero ser como Él, y estoy feliz, siendo como Dios, porque me dio, la emuná, y lo tengo todo, el que tiene a Cristo, como dice la palabra, en Él estamos completos, no nos salta nada, denle un aplauso Señor, podemos entender, un poquito más, el estado, de Shalom, que estoy tratando, por el Espíritu, de describirlo, es complicado, porque es algo espiritual, lo espiritual, dicho con palabras humanas, limitadas, sembrar algo divino, en mentes atrofiadas, no es cosa fácil, no le estoy diciendo, que usted está atrofiado, estoy hablando, de la mente adánica, la mente carnal, la suya y la mía, no, no es nada fácil, yo tengo años, viendo eso, lo quiero, no pretendo, no pretendo, haberlo alcanzado, y no pretendo, ser humilde, porque digo esto, lo estoy diciendo, no estoy diciendo, porque soy humilde, lo estoy diciendo, porque esa es la verdad, no lo he alcanzado, no lo estoy diciendo, para repetir a Pablo, no, no lo he alcanzado, pero lo anhelo, lo quiero, lo necesito, puede ser que Dios, como es tan bueno, me vea como que lo alcancé, y en Cristo, yo sé que lo alcancé, estoy hablando, intrínsecamente, o sea, en el proceso, de la santificación, lo que Dios quiere, que la verdad, yo, la verdad en Cristo, la tengo segura, en el cielo, que me provee salvación, reconciliación con Dios, y todo, y todo lo demás, que esa es la Biblia, pero aquí, tengo que vivir, en el Espíritu, en el cielo, tengo a Cristo, y ya Cristo, lo vivió por mí, pero aquí, lo tengo que vivir, por el Espíritu, estoy hablando, el Espíritu, la persona del Espíritu, que le enviaron, del cielo, mire, mire como esto funciona, mire esta revelación, que usted la sabía, pero que ahora, la va a entender, usted la va a entender, usted aquí estaba solo, y perdido, Dios mandó a Jesús, nos salvó, y nos llevó al cielo, cuando Él subió, subimos nosotros, y nos sentó, a la diestra del Padre, así que vino, vino Jesús, como, como, mensajero de Dios, logró, estábamos solos, perdidos, vino, nos tomó, y nos llevó al Padre, nos reconcilió, y nos dio salvación, pero seguíamos siendo pecadores, dañados por el pecado, entonces Dios mandó, a la persona del Espíritu Santo, esto funciona así, en el cielo, en el cielo, vivo en Cristo, en la tierra, vivo en el Espíritu, porque en el cielo, vivo en Cristo, porque Él ya logró, ella logró, que yo sea como Dios, que yo sea reconciliado, con Dios, Él me dio, me dio la salvación, y la paz con Dios, y fue al cielo, y la tiene allá, y yo estoy allá con Él, así que, yo no, mi salvación está muy lejos, está en el cielo, donde está Cristo, pero, mandó al otro Consolador, al Espíritu Santo, para que lograra, la santificación en mí, una cosa es, vivir la verdad, para Dios, que fue lo que hizo Cristo, la vivió por nosotros, para con Dios, ahora mandó el Espíritu, para que nosotros, la vivamos, para el Espíritu, para agradar a Dios, amén, por Cristo soy salvo, por el Espíritu soy santo, amén, Cristo vivió, la emuná por mí, y como resultado, me reconcilió con Dios, y dice la palabra, justificados pues, por la fe, que pasa, tengo paz, ahora escuchen, justificados pues, por la fe, la palabra, si ese texto, si ese texto, lo tradujéramos, al hebreo, sería, sería, justificados pues, por la emuná, porque en hebreo, fe es emuná, quiere decir, justificados pues, por la emuná, tenemos paz, para con Dios, es que mire, esta es una fórmula matemática, que al revés, al derecho, por el lado, por arriba, como quiera me sale, yo espero que usted lo entienda, en uno de los lados, si no lo entiende, de este lado, póngase, del otro lado, haga como Elías, esperando la lluvia, mirando hacia arriba, hasta que baje, denle un aplauso al Señor, amén, yo allá arriba, tengo paz con Dios, en Cristo, pero aquí abajo, tengo que tener la paz, del Espíritu, como fruto, del Espíritu, no hay shalom, sin emuná, de ninguna manera, yo puedo, dígame, cualquier atributo de Dios, la justicia, o la santidad, o la verdad, o la paz, porque Dios es el Dios, el Dios, el Dios de verdad, y el Dios shalom, el Dios de paz, Jehová shalom, y esa es la misma cosa, Jesús dijo, bienaventurados sois, bienaventurados, vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen, muchos profetas, y patriarcas, quisieron ver, lo que ustedes ven, y no lo vieron, fueron expuestos, a la verdad, y vida, en la persona de Cristo, llegará la hora, que ustedes van a extrañar, un minuto, un día, de la vida del Hijo del Hombre, porque la verdad, estuvo entre nosotros, a los suyos, viven, y los suyos, no lo recibieron, no lo vieron, no lo creyeron, vuestros ojos, tú lo puedes ver, por eso, el Señor, el Señor, espiritualmente, bendijo a Pedro, y lo felicitó, cuando iluminado, por el Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, viviente, bienaventurado, eres Simón, no fue Pedro, que habló, el Espíritu Santo, entró a ti, puso palabra, en la boca, y te abrió los ojos, para que tú veas, quién soy yo, Pedro, eres bienaventurado, la revelación, la iluminación, la gracia, la bondad, el favor de Dios, al hacernos entender, mis amados, es una misericordia, indecible, gloriosa, me da lástima, y pena, y lo digo de corazón, cuando hablo, de esta manera, no hablo, con frustración, porque en la emunada, no hay frustración, no hay frustración, porque Dios, sigue siendo vencedor, y Dios, si caemos en depresión, como Elías, diciendo, pensando, que todo se acabó, porque los hijos de Israel, dejaron a Dios, porque están adorando, otros dioses, porque han matado, a los profetas, las voces de Dios, han sido silenciadas, y el único que queda, soy yo, y procuran matarme, y Dios, todo esto, se acabó, dice Dios, se acabó para ti, no se acabó, para mí Elías, levántate, deja de estar ahí, lloriqueando, y levántate, y ungeme, a tres personas, ungeme, al rey de Siria, para mostrarte, que yo tengo, poder, sobre las naciones, ungeme, ungeme, a Asael, rey de Siria, ungeme, a Jehu, rey de Israel, y ungeme, a Eliseo, y el que, y si la casa, de Acab, Jezabel, escapa, del rey de Siria, de la espada, del rey de Siria, la otra espada, la de Jehu, lo va a alcanzar, y si todavía, no la alcanzara, la espada, de Jehu, yo tengo, la espada, la espada, de Eliseo, y esa es la palabra, de Dios, y eso lo va a acabar, y así mismo, acabó con la casa, él pensaba, que todo se había terminado, amados, la verdad, siempre triunfa, porque la verdad, la verdad, es Dios, cuando la Biblia dice, que Dios, no puede ser vencido, de lo malo, entiéndalo, eso mucho más profundo, de lo que hemos entendido, es imposible, que Dios mienta, porque es imposible, que Dios mienta, porque Dios, es la verdad, lo que es imposible, que el diablo, hable verdad, porque es mentiroso, y padre de mentira, y es mentiroso, desde el principio, y aborreció, la verdad, y su naturaleza, es mentirosa, pero es imposible, que Dios mienta, porque Dios, es emuná, Dios es la verdad, es imposible, que Dios, sea vencido, de lo malo, porque no hay nada, más poderoso, que él, yo quiero decirte, que la razón, por la cual, Dios, no puede ser vencido, de lo malo, no es, porque Dios, es todopoderoso, sino porque Dios, es emuná, profundízate, en lo que estoy diciendo, que no es un lindo pensamiento, es una verdad, poderosísimo, que me sacude, mientras la estoy diciendo, Dios no triunfa, porque es omnipotente, Dios triunfa, porque es justicia, porque es verdad, porque es santidad, porque es pureza, es el carácter, lo que hace victorioso, a Dios, amén, amén, si el diablo, pudiera adquirir, más poder, que Dios, todavía no pudiera, vencer a Dios, porque, entonces Dios, lo vencería, como lo venció en Cristo, con la verdad, con la justicia, y con la misericordia, ese pensamiento, es demasiado sublime, para mí, no lo puedo entender, perdóname, que, estoy diciendo, lo absurdo, el diablo, nunca va a tener, más poder que Dios, es un decir, para que tú entiendas, que no es tanto, el poder, para crear, para resolver problemas, donde está, donde está la potencia, de Dios, o sea, el poder, de Dios, está en su diestra, y en su diestra, es el Hijo, y el Hijo, es la verdad, amén, cuando tú tienes, la revelación de Dios, no importa, donde tú te coloques, en qué ángulo, tú estés, o tú estás, Dios, va a ver a Dios, como, como balamio a Israel, que se puso acá, hizo cierto sacrificio, en un monte, y lo voy a bendecir, de este lado, y cuando le iba a bendecir, decía, bendito sea Jacob, como ha crecido, como, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y se ponía, de este lado, para maldecirlo, y decía, bendite la tienda, de Jacob, y venía de este lado, y decía, huay tal cosa, y no importa, donde se colocaba, Israel, era bendito, porque por la boca, del Dios, de verdad, de Lemuná, salió una bendición, para ese pueblo, es rebelde, contradictor, ostinado, puede ser, el peor, de los pueblos, pero tiene, una bendición, de Dios, porque el hombre, no ha perecido, porque lo primero, que Dios bendijo, fue al hombre, bendijo Dios, a Adán y a Eva, al principio, el hombre, sigue siendo bendito, por eso lo tolera, por eso envió a Jesús, porque el hombre, tiene un aliento, en la boca, y el vino a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, saben que, la redención, consiste, en salir a buscar, un aliento, que se perdió, y es el tuyo, y el mío, Aleluya, oh gloria, Dios, oh bendito, el que amo, bendito es Dios, bendito es Dios, veo acá, profundamente, los pensamientos, de Dios, oye las palabras, grandotas, las más grandes, que sean, que están escritas, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, uno es, uno es, y si Dios es uno, entonces, todo lo que existe, es uno, porque Él, lo llena todo, y Él, lo creó todo, uno, a ver como digo, lo que quiere que yo diga, y lo que yo veo, en el pensamiento, de la bienaventuranza, de la revelación, ¿cómo es posible, tener tanto, y vivir desposeído, como le pasó a Israel, lo tenía todo, dice Pablo, dice Pablo, tenía Israel ventaja, con relación, a los gentiles, claro que si, tenían la palabra, tenían a los patriarcas, tenían a los profetas, tuvieron la ley, tuvieron la gloria, el pacto, y de ellos nació Jesús, lo tenían todo, pero no, no, no les aprovechó, ¿por qué? por lo mismo, no vivieron en Muná, hoy pasa lo mismo, con la iglesia, hay tantos, entretenimientos, en los púlpitos, de las iglesias, ¿dónde se conduce, el rebaño del Señor? ¿hacia dónde, llevan la manada, de Dios? ¿qué tremendo conflicto? ¿qué es lo que me salva, es oír a Dios, y no quiero oír a Dios, lo que me salva, lo que me salva, es tener paz con Él, como decíamos, la semana pasada, familiarizarme con Él, tener relación con Él, tener, su aprobación en Cristo, su aprobación también, en el Espíritu, porque estoy viviendo, conforme al Espíritu, esa es mi herencia, y la tuya, Dios quiere, hablar, el pueblo, no quiere saber, no quiere escuchar, de Dios, lo que quiere escuchar, escuchar es, cosas, que puedan satisfacer, necesidades, ánimo, que Dios me sana, que Dios me levanta, que Dios me defiende, que Dios me protege, que Dios me salva, que Dios me perdonó, y todo eso es verdad, y los predicadores, endrogan, y han vuelto, adicta a la iglesia, a todas esas cosas, pero no conducen, a Dios, lo que predica, hacen, a las personas, a los hermanos, más interesados, en ellos mismos, más concentrados, en su egoísmo, de suplir necesidades, le estimulan, el instinto, animal, que tiene el hombre, ahí se parece, a las bestias, las bestias, viven para suplir necesidades, por eso, son territoriales, por eso, matan para comer, a otras especies, por eso, son salvajes, por eso, cuando llega el momento, de aparearse, como la Biblia lo dice, se desenfrenan, los animales, los animales, no identifican, el hijo, se aparea con la madre, y con la hermana, ellos no tienen, concepto de familia, son bestias, lo que pasa, que hay una necesidad, fisiológica, y hay que suplirla, cuando tienen hambre, despedazan a quien sea, y con el hocico, lleno de sangre, se sientan, entonces, y no dejan, que nadie se acerque, al animal muerto, porque, el animal, vive para eso, para satisfacer necesidades, y, y los seres humanos, tenemos una parte animal, que cuando nuestras necesidades, no están suplidas, ustedes saben lo que pasa, tiene sed, y no consigue agua, tiene hambre, y no consigue agua, quiere sexo, y no puede conseguir nada, como se pone, el ser humano, cuando, no le suplen sus necesidades, ahora, que está dispuesto a hacer, para suplir esas necesidades, como llama ese estado, donde yo puedo suplir, todas mis necesidades, y tengo en abundancia, de que manera, o medios, o recursos, para suplir, todas esas necesidades, me siento seguro, como el hombre de la parábola, ¿cuántos insensatos, ungidos carnales, conducen el rebaño de Dios, y en vez, de enseñarles, a vencer la naturaleza, animal, adánica, lo que hace, es que se la fomentan, porque lo hacen egoístas, fue lo que, la respuesta de Job, a su mujer, cuando vino a decirle, todavía tú mantienes, tu integridad, en ese Dios, para que tú quieres un Dios, que te mata a los hijos, te quema las casas, te tiene en ese estado, mira, mira como están las moscas, mira como, como te comen, las larvas, te está pudriendo, con esa peste, vale la pena, servir a ese Dios, estas palabras, si no, si no te suplas las necesidades, para que tú le sirves, dice Dios, Job, has hablado como una cualquiera, como una mujer, que no conoce a Dios, el concepto, de la mujer de Job, es el concepto, de todo el antiguo testamento, del nuevo y de ahora, que Dios, es un, un santo close, es el que vive, dando regalos, queremos lo de él, pero no lo queremos a él, y eso es lo que nos enseñan, yo no tengo problema, que las iglesias crezcan, yo bendigo a Dios, ojalá que todos los domingos, todas las iglesias, estén abarrotadas, no hablo nunca de eso, de crecimiento, pero, la mayoría de las veces, el crecimiento, está basado en lo que le dan, a la gente, que es lo que hacen los políticos, los políticos saben, que es lo que la gente, quiere escuchar, para que voten por mí, para que me sigan, no importa, ellos saben, que le están diciendo mentiras, y la gente sabe, que los están engañando, pero, están tan desesperados, por conseguir eso, que votan, que siguen al político, así pasa también, con los predicadores, el predicador, que le promete a la gente, que lo inspira, que los eleva, que los motiva, los van a seguir, porque apela, a sus necesidades, a sus aspiraciones, a sus sueños, y como Dios, es un Dios bueno, de pacto, que ha hecho muchas promesas, pues, Dios se presta, para, para endrogar a la gente, o sea, estoy hablando del nombre de Dios, de la predicación, en el nombre de Dios, pero, el interés del Padre, que sin dejar de decir, da más, que los, que los que ofrecen, esos predicadores, porque, ningún hombre, puede decir, lo que Dios es capaz de dar, y lo que tiene para dar, ese no es el problema, el problema es, que la relación con Dios, no se basa, en lo que Él da, sino en lo que Él es, todo lo que Dios, ha hecho, es, porque nosotros, perdimos su imagen, y Él, Él, la recuperó, la restauró, y nos la da, nuevamente en Cristo, y todo lo que hace, es, como dice Romanos, capítulo 8, el que, el que nos, el que nos conoció, también nos predestinó, y el que nos predestinó, nos justificó, y nos santificó, para que llevemos, la imagen del Hijo, para que llevemos, la imagen del Hijo, no escuchan, las, las, las enseñanzas de Jesús, cuando dice, si tú le das, al que tiene, al que te dio, pues ya, Jesús usa mucha expresión, ya tiene su recompensa, otras palabras, si tú vives en la tierra, para la tierra, pues tú tienes, herencia de tierra, Jesús le ilustró, la parábola de Lázaro, y el mendigo, de Enrico y Lázaro, perdón, o sea, pues se había haciendo, banqueteando, todos los días, y vivía para, para satisfacer su vientre, y Lázaro, no tenía nada, cuando se van al otro lado, al seno de Abraham, entonces sucede, que se invirtieron, los papeles, y el mendigo, estaba disfrutando, del cielo, y el otro, estaba en el infierno, quemándose, y Jesús, ya tuviste tu recompensa, que tú quieres, tú viviste para estar, para allá, bien, y aquí te toca esto, eso es lo que te corresponde, eres terrenal, pues ya, disfruta, disfruta de lo terrenal, pero hoy hasta se burlan, a esas iglesias, que solamente hablan del cielo, el cielo, el cielo, estamos acá todavía, bueno, no, nosotros predicamos, que aquí hay que vivir el cielo, pero que el cielo, está seguro en Cristo, pero hay que vivirlo acá, amén, amén, Dios da acá, pero su meta, es eterna, Dios satisface, necesidades acá, pero su propósito, con nosotros, es vivir la emuná, vivir la paz, que más, que un, que andar en victoria, y en salvación, es más que eso, es vivir a Dios, crecer en Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y conocer, es hacerse uno con Dios, es fusionarse con Dios, es vivir la vida de Dios, eso es vida eterna, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, yo soy transformado, de gloria en gloria, hasta, hasta la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor, dice la palabra de Dios, esa debe ser, la aspiración, la meta, el sueño, el ideal, si Dios es Padre, Dios sabe, que tenemos, necesidades de esas cosas, dice Jesús, no se afanen, por el día de mañana, no pongan su interés, en la comida, en el vestido, en esas cosas, porque el Padre sabe, que ustedes tienen, esas necesidades, busquen el reino, y esas, esas son añadiduras, Dios las va a añadir, sea, su meta, Dios, Dios, si usted, pone su, como dice, dice, buscate las cosas, de arriba, donde está Cristo, sentado, a la diestra de Dios, cuáles son las cosas, de arriba, usted está pensando, que las cosas, de arriba, es pues, la vida eterna, en el sentido, de inmortalidad, de vivir el cielo, con las calles de oro, el mar de cristal, y que las, y que las flores, que los pétalos, no se marchitan, y todas esas cosas bonitas, del cielo, el aspecto físico, del cielo, amados, el cielo, es más que lo físico, lo bonito, y la vida eterna, y que no ve enfermedades, ni dolores, es más que eso, es Dios, un cielo sin Dios, es un infierno, amén, eso no es un pensamiento, místico, es un pensamiento, real, si Dios trajera, todo, yo lo dije, la vez pasada, Dios puede traer, el Edén, que era el cielo, en la tierra, el Edén, era el cielo, en la tierra, y Dios sacó, sacó a Adán y Eva, del Edén, para que no dañaran, el Edén, porque ya no podían, vivir en el Edén, ya no tenían, la mente del Edén, imagínese, que usted meta el Edén, a todos los que viven, en este siglo, con toda su basura, lo meten en el, Dios mío, el Edén, los vomita, saquenme, esta gente de acá, el Edén, era el ambiente de Dios, pero el Edén, es más, que un paraíso, el Edén, es una persona, no es un pensamiento, místico, es un pensamiento real, Dios es omnipotente, es omnisciente, tiene, los atributos, de la divinidad, en potencia, en fuerza, en sabiduría, pero, la grandeza, de Dios, es su carácter, lo que distingue, a Dios, del diablo, y si hay otros dioses, de los otros dioses, cuando digo otros dioses, sabía que los dioses, de los pueblos, son demonios, si hay otros dioses, o lo que se llaman dioses, lo que lo distingue, a Dios, es su carácter, y lo que, y nuestra identidad, es el carácter de Dios, la imagen de Cristo, ese es tu, insignia distintiva, ese es tu, tu identidad, mi hermano, ese es el objetivo de Dios, es la meta de Dios, el Dios de verdad, quiere que tú, y yo vivamos, la verdad, y que tú entiendas, lo que es la paz, que es más, que un estado, eufórico, terrenal, es carácter, es carácter, la única ilustración, es la vida de Cristo, Cristo nació, de dos, de un padre, una madre humildes, un carpintero, se cruzó en Nazaret, vivió el menosprecio, no es este, el hijo de José, de María, el carpintero, de donde aprendió este, y lo menospreciaron, acaso de Nazaret, puede salir algo bueno, lo menospreciaron, nosotros no somos, hijos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, le estaban diciendo, tú eres un hijo de fornicación, haciendo alusión, a la manera que él nació, por obra del Espíritu Santo, sabe lo que él sufrió, en ese aspecto, pero Jesús, vivía en paz, seguro que, esas cosas, el diablo quería, ofenderlo con esas cosas, pero, él vivió el cielo, en la tierra, él no se dejó afectar, por nada, escuchen, él no tuvo que aplicar, su divinidad, para prevalecer, sabe lo que Jesús aplicó, para vivir a Dios, en la tierra, no fue su divinidad, fue su carácter, usted entendió eso, fue su carácter, cuando venció a Satanás, en el desierto, no lo venció, porque él era Dios, lo venció, porque, por el carácter, porque estaba claro, en la palabra, porque estaba definido, a quien servía, porque vivía, yo para eso nací, para eso he venido al mundo, mi vida es agradar al Padre, mi reino, no es de aquí, no es de aquí, claridad, no eres tú de Cristo, no soy yo de Cristo, pues, hemos heredado, a Jesús, Jesús, Jesús es nuestra herencia, dale un aplauso al Señor, Jesús dijo, yo soy la emuná, porque dijo, yo soy la paz, mi paso, dijo mi paso, es nuestra herencia, y mira la vida de Jesús, y eso es lo que Dios ha predicado, esta noche y siempre, lo que es poderoso a Jesús, no es que era Dios, entre los hombres, en el sentido de divinidad, sino que vivió a Dios, entre los hombres, por eso el diablo, no lo pudo vencer, por eso los demonios corrían, los demonios corrían, usted puede echar, fuera a los demonios, escúchenme, con poder, pero si usted no vive a Dios, los demonios no lo van a respetar a usted, saben cuando los demonios corrían de Jesús, ellos no le decían, tú eres, tú eres el hijo de Dios, si se lo decía, pero usted decía, tú eres el santo de Dios, te conocemos, tú eres el santo de Dios, temían a eso, el diablo tembló, cuando Jesús, lo venció tres veces, con el carácter, no importa, no importa, que hablen de mí, que me voten del trabajo, que me muera con este cáncer, que me quiten la casa, y el auto, y el trabajo, yo tengo paz en mi corazón, porque yo sé que yo hice lo correcto, yo sé, que lo hice, por vivir íntegramente, delante de Dios, aunque, aunque todos me dejen, y me quede sin nada, y lo pierda todo, tengo mi conciencia, limpia y tranquila, porque yo viví, Lemuná, por eso tengo paz, en mi corazón, he perdido, todo en la tierra, pero lo tengo, al Dios todo, denle un aplauso al Señor. Amén. No llegamos al Salmo 38, seguimos a la próxima semana, oramos a Dios, Padre, en el nombre bendito de Jesús, te presté la boca, y dijiste cosas hermosas, para nosotros, tú nos amas Señor, nos amas, porque nos hablas, aún siendo desobedientes, duros, insensatos, tu amor está ahí, gracias Dios, ayúdanos a valorar, y estimar lo que tú nos das, a venir, a hacer el esfuerzo, para venir a escuchar, esta palabra, y adorarte, y servirte, gracias oh Dios, yo tengo una sola oración, yo quiero vivir esto, y quiero que tu pueblo, mi pueblo, viva esto, por favor, concédenos la dicha, de vivir, la Lemuná, y la paz, en el nombre de Jesús, lloro por ti, mi hermano, mi hermana, le pido al Dios, bueno y eterno, que esta palabra, sea sembrada en ti, y que aunque tú puedas, olvidar, este momento, y aún, el contenido, de esta palabra, la Biblia dice, que el efecto, de la justicia, es la paz, y que el efecto, de esta palabra, sea la paz, de Dios en ti, en las dimensiones, eternas, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, Aleluya, Amén, Amén, y Amén, Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, Nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.